El rey Felipe es uno de los más admirados de las monarquías europeas pues es uno de los pocos que cumple con su juramento de matrimonio hacia su esposa, la reina Leticia, ya que para nadie es un secreto las infidelidades que se viven dentro de la realeza. Y es que el entonces príncipe de Asturias le prometió, juntos en las buenas y en las malas, a la periodista española, aquel día cuando dieron el «sí, acepto», en el año 2004. Desde ese momento, han demostrado tener un matrimonio unido, sólido y fiel. De hecho, hasta la propia comunicadora Pilar Eire publicó en su blog, que el jefe de estado será el primer borbón en ser monógamo. Sin duda, es algo digno de admirar, ya que la familia real tiene una larga lista de personajes que cometen engaños dentro del matrimonio tal punto. Aunque esto siempre se supo, salió a relucir de forma muy llamativa cuando Eire publicó en la revista Lectura que el padre de Leonor y Sofía se hospeda en la misma habitación con su esposa cuando viajan, a diferencia de otros monarcas que siempre están separados. Esto confirma que la pareja real tiene un matrimonio incondicional y que tienen mucho futuro por delante, pues el amor que se tienen se ha visto a leguas. Después de la experiencia del padre del monarca, que se repitiera la historia que vivieron su progenitor y la reina Sofía podría ser un escándalo y algo que muchos no quisieran tener como representación de la nación. Por ello, para el rey Felipe es prioritario mantener la armonía y la estabilidad familiar en su hogar, ya que desea huir de cualquier similitud o compasión. ¡Suscríbete al canal!